disfrutando de un rico vino rosado en sacro monte miren qué espectáculo qué paisaje miren qué divino el establecimiento el viñedo si a la derecha es el viñedo más alto uruguay a cerca de 300 metros sobre el nivel del mar aquí estamos en un tipo parador por decirlo de alguna forma donde nos han traído antes del almuerzo estamos disfrutando de este hermoso día de sol aquí en el departamento de maldonado muy cerquita del de pueblo de edna más o menos unos 20 minutos disfrutando aquí de una copita de vino del sol maravilloso miren lo que es esta mesa enorme y lo que es el paisaje que realmente es una belleza aquí mateo aprovechando fascinado con el paisaje que probó vino rosado les cuento bueno ya tiene 18 años así que bueno era ahora me dijo no me gustó mucho pero como un buchito ahí así que vean y acá está mateo haciendo alguna fotito para sus amigos cargando la mochila con las cámaras fotográficas los clientes a ver mateo acá un saludo para para todos gracias mi negro me gusta el lugar sí y bueno yo realmente estoy maravillado es medio un uruguay es medio parte de ese uruguay profundo que no todo el mundo conoce pero miren lo que es esto fabuloso más tarde les muestro más